para que absorba la crema y ya no se estresa tanto, ¿ok? ¡No, no, ya! ¡Ya deje la crema! ¡Andrés! ¿Por qué haces eso, Andrés? Espérame, espérame. Ya nomás lo metemos al horno. Andrés, ¿qué joder lo estás haciendo, Andrés? Parecen unas enchiladas suizas. ¿Cómo te sientes, Mayito? Encremado, me siento como... Humectado. ¡Ya te morriste! ¡Ya te cremaron! Ya nomás falta el ajo. ¡Ah, hay que meterle a relleno por la cola! ¡No, que te informas en la cola! Y ahora que ya está bien humectado, Andrés, ¿cómo vamos a terminar este masaje? Ya finalizamos, ya nomás lo cubrimos y esto. Ok, lo metemos ahí. Vamos a cubrir esto. ¿Cipriano? Ahí está. ¡Sí! ¡Señor! ¡No! ¡No!